chiquito le ha ganado la batalla a amarito el gallo el gallo el gallo jugado usted no si yo tengo 36 años de andar en la calle usted es mi gallo es mi gallo es mi gallo ya vi que es mi gallo no bromeaba yo miré que ya va por buen camino con esos poemas y esa canción practique siempre vienes a mis pensamientos bueno y cómo estaba la cosa chiquito trabajando siempre siempre le dio gusto estar donde carmen y ver a ver a su amigo marito mucho gusto y mucho gusto ver a los dos y que no me esperaba ver a marito a carmencita sí pero marito no me había dicho que ahí venimos de venimos de grabar de marito anduvimos en el sastre anduvimos en la cascada viendo el gallo el gallo que el gallo encantado y la sirena y la y la y la serpiente viera qué bonito ha de ser bonito otro día lo voy a llevar a usted para que vaya bien si otro día lo voy a llevar a usted bueno quiero darle mil pesos se los vamos a regalar los mil lepinas cuéntenos gracias ayer vi para que eche un fresco de parte del canal queremos decir que he visto usted no me ha pedido yo se lo estoy entregando cuéntenos de parte del canal de mil lempiras gracias ayer vi cómo le va a caer los mil lempiras de caché y el vi si de caché este muchas gracias a dios me lo va a bendecir y ahí tenemos estamos siempre siempre lucha si trabajó y si esto donde está trabajando chiquito en él como se llama tamarindo tamarindo que está haciendo chiquito el tamarindo estoy haciendo un sanjo y emparejando un plantel haciendo un plantel para que gracias yo siempre trabajo verdad siempre siempre y trabaja y como hay que a mí si no me sale de una manera me sale de otra y el vi sí qué bueno gracias a dios y no me paro de trabajar sólo cuando estoy enfermo sólo de enfermo porque como si tú sabes aquí se gana poco y se invierte bastante el viaje hacia la usa cómo está el viaje ya habló con el verde el medrano cómo está el asunto pues si él me dijo que es que yo le dije y si platicamos y le dije que él está listo está listo para recibirlo en carolina del norte vive el merda ya está en carolina del norte para ir y usted a la hacienda que tiene tiene un rancho a trabajar allá con las vacas y lo que usted le gusta pues acercar y todo el básico y de repente nos miramos verdad chiquito así es que bonito el lugar es bonito el lugar entonces yo voy a llamar a el mer a ver porque yo le mandé mensajes pero no me ha contestado pero usted habló normal o cómo fue la llamada me cayó la llamada de suerte y le dije pues mira hagamos así así él dijo que iba a hablar con usted entonces si me dijo que si estaba el tiro pero usted me dice que usted se puede ir de mojado solo hasta méxico este bien complicado y él o se va con coyote de una sola vez y así me gustaría a mí estaría a mí el regalo es uno solo en el camino y demasiado usted cuántas veces se ha ido solo varias y varias veces pero antes no está como ahora del pisto que le dimos compró para la que se le mira mejor si se me puse una inyección y unas comadas tengo allá lo que rábano ayudado es lo que quiere mi sangre 3 rábano ayudado yo me estoy tomando trabajo porque a mí también antes me salían bastante diviesos solo que a mí me salían en la parte del pie en el ojo en el ojo o en las partes íntimas o como dice aquel en el trasero en las nalgas hay dios mío hay que poner el espejo para podérselo votar no y para sentarse el problema no se puede estar bien si a mí es primera vez que me sale este en el pero en el ojo en el mero o salir yo donde me he vitaminado nunca me he tomado una vitamina tengo cuánto 40 y 46 años creo que son los que tengo y el vino si el 75 si yo me está como de 50 si ahí está ahí está el problema me he vitaminado nunca he vitaminado nunca inyectarme a las veces cuando estaba pequeño y porque me agarraban y miró el vídeo que su mamá fue a sobar a maría no lo ha visto no ha contado que mandó su mamá santo dando maría no fíjense doña santa es completa para sobar y y que más puede rellenando a sabes sobar zafaduras de veras y mujeres embarazadas ya cuando van a tener que vaya o sea que es partera también si es partera si titulada y tiene de veras y no tiene más de 60 años de trabajar en eso yo no sabía eso está lento su mamá y es pilas todavía vaya para que ya tiene sus años sí sí me me va asustada yo no sabía que ella era partera yo no lo sabía sí hombre chiquito y cómo va el asunto con el triciclo está recogiendo siempre bote siempre y él me voy a trabajar y el botecito que hay porque está bien barato y él estaba abajo ahorita a tres lempiras está la libra para recogerse 10 libras no está mamando hay que recorrer varias calles más que hay un montón de recogedores yo lo que hago que para regir recojo yo a veces luego pero me voy a las orillas cuesta y hay competencia y no recoge y recoge y no se ve el fruto y porque no vale imagínese para 30 pesos por 10 libras para 300 pesos del 100 pero para juntar 100 días no es fácil no es fácil chiquito le iba a preguntar algo usted puede pescar puede pescar con qué pesca usted con varilla contra mayo con el cordel o como caiga pero con cordel también soy soltero estamos pendientes de ir donde a pescar pero yo quiero llevar una como le llama un vamos a la barra a donde por mí a pescar ahí está bueno y cada vez pescado así pica la está picando un amigo mío se trajo tres rayas de un domingo en la mañana una tarde como el azoto que dijería guano en la mañana y venirse en la tarde en la mañana y venirse en la tarde en la mañanita porque el pescado a los diez picos a diez de la mañana y con que con camarón o con lana o con pulicha hay que llevar lancha hay que llevar lancha y camarón pero se agarra usted ha ido pues si viera que buenos pescados de cuántas libras 20 libras no aquí no viene como en la moto llevamos como comida y lo estamos siquiera hasta las 10 horas de la noche aquí a las seis siete ocho a las diez jalan los grandes pica bastante a la luna que estoy oscuro es mejor así porque oscuro porque porque es mejor oscuro porque no le sienta el pescado andaba buscando comida cuando él mira más en oscuro porque en el día como ellos son nocturnos entonces mira mejor la presa bebe la carnada aunque como tengan hambre comen tres veces al día igual a nosotros son igual que nosotros es que son animales pues entonces lo que pasa es que hay unos que almacenan comida en la noche yo les aseguro hay que llevar buenos por debajo a qué hora dije que hay que irse me dijo a qué hora hay que irse que el pescado pica mire ves a las ocho a las cinco de la mañana empieza a le tira la cuerda o le tira las redes las redes en todas horas como hay ganas caen no así es entonces si yo no sabía eso usted sabe todo eso entonces con pistola con varilla no y volviendo al tema como mira con carmen le agrada o no le agrada no si me agrada me cae bien estaría dispuesto a luchar por esa mujer si si cree que esa es la medida suya lo voy a hacer este yo como tu sabes eso es bajo 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 si no yo veo que los hipotillos tiene aceptación con ellos porque la despada que traje otro otro fregado ahí estaba haciendo relajes con usted no más bien hasta el bote le ayudan a recoger va no si si es que conmigo todo el mundo se lleva bien ya el video tengo suerte para eso verdad más los niños como vendía conos hay que ir a precio a los niños no porque yo los domingos para bueno de repente sirve para agarrar clientes yo el que me compraba tres conos los seis días de la semana el domingo le regalaba uno cada uno si eran cinco de la familia y repartía cajas entera ojo lo iba a ya se lo habían ganado ojo lo iba a pagar entonces usted a los niños siempre siempre a los niños le han caído a usted por su forma de ser si si porque yo miro que los gemelos tranquilo con usted si si la verdad que no lo mira que ni le dicen nada ni le faltan al respeto ni nada no si tranquilo porque ahí no les han ido pagando lo todo lo que tiene que hacer usted es tratar de conquistarla venir una tarde traer pancito con café traer un fresco un arroz chino compartir con ellos pues si es que uno hay que invertir a ver eh chiquito por eso que no he venido pero cuando agarre si se viene bien guajeado se trae las 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 cocodrilos y ahí tiene las cocodrilos todavía no las tiene si ahí están ahí las tengo trae las de cocodrilo se viene con un sombrerito con su su losunción y todo otro gallo va acá bien barbeado me entiendes va a bailar va a ver va a ver y aquí nomás en la mona no hacen baile pues si aquí en la mona hacen baile aquí en la mona hacen baile pues aquí nomás le invita a bailar pues si 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 como dijo aquel entre copa y copa se vuelvan acumulando las canciones ajá como dijo aquel una noche de copa es una noche loca nunca se sabe va chiquito estar preparado va igual usted soltero ella soltera pues si usted no le rinde cuentas a nadie o si no entonces vamos a luchar y es sangre salvadoreña y usted tiene pega con las salvadoreñas ella es sangre salvadoreña ajá pero ahora que usted tiene tiene sangre y usted va que si 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 ahí está en todas partes que vaya champina mexicana mexicana si no no le caigo mal a cualquiera claro nadie es monedita diolo nadie es monedita diolo caele bien a todos es cierto usted ha dicho un gran dicho si hay quien le apaga pero eso no ve que le cae mal y que apaga gracias a yo el treciclo pues no le sigue dando problemas chiquito bueno lo despedimos chiquito que le vaya bien queremos ver los que vayan en nuestro taxi saludos a todos los que lo miran miren vamos a ver se va chiquito chiquito se vino a visitar a la vecina mire chiquito otro rollo miren anda en horas laborales no es buena usted va ah usted no es buena va no usted trabaja y no es orgulloso tampoco y ni pide tampoco no es que para eso trabaja vámonos vamos a ver chiquito se va chiquito saludos a todos miren saludos para el amigo elmer medrano que siempre lo mira si en especial este vamos a saludar no los hemos saludado denme un poquito chance dígamelo hay que saludar a elmer medrano este a su esposa al mexicano y su esposa y el mexicano y su esposa ya no sabemos de ellos su esposa como llamaba la esposa de él me escapa el nombre la esposa de él si el mexicano el mexicano siempre lo ha apoyado a usted si también a Julio Cacha hay que saludar a Jimmy Jimmy también el amigo Jimmy si a como se llama la madrina migdalia creo que se llama la esposa del mexicano el mexicano su esposa migdalia si creo que si migdalia se llamaba si hay que saludarlos y van a todos a que los ven el gallo mero el mero gallo jugador se va chiquito se saluda a todos miren se va chiquito un hombre muy trabajador miren un hombre que se gana la vida miren honradamente miren allá va miren allá va allá va el famoso chiquito 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 se fue chiquito papá se fue chiquito miren a trabajar va chiquito yéndolo miren chiquito no anda con cuadros ahí está el chiquito tropedo andar viendo botes ahí está chiquito eh saludos a todos y que la paz es morrocotodo como es el primo chilo amén amén